No hay un mundo lo suficientemente grande para que los papás no lo recorramos entero en busca de nuestra hija robada. Porque solo bastan unos segundos, un momento para que lastimen a nuestras familias, llevándose a uno de nuestros seres amados. Pero los papás amamos tanto a nuestros hijos que no dudamos en buscarlos por todos los rincones posibles hasta reunirnos con ese pedacito de nuestro corazón que estuvo apartado y que sin importar los años que pasen, el amor de la verdadera familia no se olvida. Recordando siempre a la muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!